El caso de la Ola El caso de la Ola Si, obvio. Tiene que volver a vivir. Porque es así, lamentablemente. Pero bueno. Bueno, hagamos así. Yo lunes te llamo, entonces voy a llamar entre las ocho y media a las nueve. ahí vemos, ponemos acuerdos con los poderes, con los poderes, nos juntamos dale, nos vemos chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte! 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 Viene que estar a 10 metros. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.